Grupo residencial Torre de Cambrils. En Cambrils varía. ¿Lo ves? Hay dos ascensores. A ver... Estos son... Relano exteriores. Relano número 724. Caduca el día 30 de marzo. Bueno, es el edificio más alto de Cambrils. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Planta 13 y 14. 13 y 14. Voy a dar la llamada. Bueno, los pisos 14. Estos son para estudios. Vámonos. ¡Guau! Magníficas vistas. Y además veo la ciudad de Reus. Vámonos. Allá. Estos. No son de estos. Vámonos por el siguiente piso. Esto es el piso 11 y 12. Este es el piso 11 y 12. en total hay 15 plantas. Vámonos por el siguiente piso 11. Quiero ver... Con dos ascensores tienen ocho paradas, una sí tiene parada, una no, una sí, una no. Ya está. Esto es para la lámpara. Ahora. Esto es el DRAE número 725. 725. Guau. 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 más ascensores esto es un Otis RAE 2603Q KYP 425 wow, la cabina de color azul de color blau piso 4 la cabina de color KYP 425 RAE 2603Q instalado en 2015 Blastabank la cabina de color esto lo han puesto reemplazado por EBIUF que queda chuli EBIUF ves? esta muy chuli EBIUF cabina azul como el otro cabina blau como la otra PISO 4 PISO 4 ABRIENDO PUERTA CERRANDO PUERTA BAJANDO BUENO HOY MÁXIMO 28 Y MÍNIMO 19 PLANTA BAJA SUBIENDO bueno, pues eso es todo gracias por ver el vídeo bueno, ahí le damos un vistazo que es el grupo residencial Torre de Cambrils mira que chuli es el edificio más alto de Cambrils bueno, pues eso es todo gracias por ver el vídeo y gracias por ver el vídeo y gracias por ver el vídeo